Se manifiestan habitantes de comunidades rurales en las instalaciones del Instituto para la Calidad de la Vivienda, Incabi. Alrededor de unos 60 campesinos de las comunidades como San Pedro Peralta y Lázaro Cárdenas apostaron a las afueras del Incabi para solicitar a la titular de esta dirección municipal, Aida Gabriela Sosa, al menos 700 solicitudes de vivienda, las cuales han permanecido rezagadas. Debido a que hay una negativa, podemos personalizar quién se ha negado sobre todo a atender las peticiones que como organización hemos hecho, la directora del Incabi, la licenciada Aida Gabriela Sosa, ha habido varios diálogos con ella y sin embargo a pesar de que ha mostrado de palabra disposición para atender las peticiones de vivienda que como organización estamos haciendo para los campesinos de la zona rural, se han suscitado algunos eventos que nos dicen que en los hechos prácticamente la postura es totalmente opuesta. La negativa por parte de la titular del Incabi se suma al desinterés de la administración pasada para apoyar a la gente más necesitada y se ha prolongado por más de tres años temiendo que este año también sean relegados con estos apoyos que por derecho les corresponden. Sostenido una petición constante durante tres años desde la administración de Andrés Ruiz Morcillo, pues sería injusto totalmente que nuevamente se nos vuelva a dejar fuera, de hecho eso pretendemos también el día de hoy, que dado que en los hechos hemos visto como que no hay mucha voluntad, pues sí decirle que necesitamos que haya un compromiso más concreto, más seguro, de que en este año sí se nos vaya a atender, que no suceda que por tercer año consecutivo se nos vuelva a dejar totalmente fuera de los apoyos de vivienda. Los manifestantes señalaron que ya están cansados de no ser tomados en cuenta para la construcción de una vivienda digna y no permitirán que este año también sean relegados de estos apoyos. Para Notivisión, José Palma.